hola hola aquí les comparto mi receta de esta gordita de localiza con queso que preparé este día lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacarle estas longanizas de su piel en un sate vamos a llevar a freír un poco de chile dulce y cebolla y posteriormente agregué estas longanizas para hacer una preparación uniforme dejamos sofreír y luego de eso lo vamos a llevar a enfriar no tiene que agregarle nada porque las longanizas ya tienen su sabor súper rico aquí ya tengo la masa a la masa le agrega un poco de sal pimienta y aceite para que pueda ser un poco más suave luego vamos a rellenar yo me en este caso me estoy apoyando de una cuchara para poder colocar el relleno y vamos a cerrarla y ya vamos a comenzar a palmear en este caso yo me apoyé de un poquito de aceite me engracé las manos con un poco de aceite para que pueda ser un poquito más fácil y vamos a llevarlo al tamaño que ustedes quieran verdad luego de que ya tenemos el tamaño que deseamos lo vamos a llevar al sartén o al comar y le vamos a dar su primera cocción vamos a llevar al comar hasta que queden cociditas y luego de eso nos vamos a retirar y las vamos a dejar reposar por un momento ya que están un poco fría vamos a realizarle una abertura aquí de esta manera para poder colocarle el queso y en este caso estoy utilizando que esa mozzarella en rebanadas y posteriormente las vamos a llevar nuevamente al comar con un poquito más de aceite para que queden doraditas y el queso se pueda derretir y ya con el quesito ya ha derretido le podemos agregar cebolla cilantro esta salsa y tapica te quedan súper buenas pero les guste la receta salud adiós